Hola chicas, muy bienvenidas de nuevo a mi canal, el día de hoy te traigo este tutorial de maquillaje sin utilizar pestañas porque saben que hay veces que no queremos utilizar pestañas y si quieren ver este tutorial de maquillaje nada mas sigan viendo mi video no se olviden de suscribirse si son nuevos mis amores y participar en el sorteo que tengo que termina ya este viernes, así que vayan a participar antes de que se acabe y no se olviden de compartir este video y también el video de sorteo y vamos a comenzar con este video, muy bien chicas vamos a estar comenzando con las cejas, ya como ven la magia de levitación dije que ya me hice las cejas en un segundo, si fuera así en vida real, bueno voy a estar aplicando un color marroncito como siempre de color de transición, ahora con un color mas oscuro voy a estar aplicando este color marroncito oscuro en la parte externa del ojo y también en la parte interna con un color dorado vamos a estar aplicando este color o cualquier otro color que deseen en la parte del medio que dejamos vacío y esto va a dar como un efecto halo ahora vamos a estar aplicando un poco de mascara de pestañas, yo aplique dos capas de mascara de pestañas ya que no vamos a estar utilizando pestañas postizas, ahora pasando con el rostro vamos a estar utilizando base para cubrir todas esas imperfecciones que tengamos en nuestro rostro y vamos a estar difuminando todo eso con esa esponja que me encanta difuminar mi base con eso porque me deja la piel muy luminosa ya que tengo la piel un poco reseca, se siente aumentada y no se siente reseca usando el corrector vamos a estar utilizando un color que sea mucho mas claro, en este caso estoy utilizando una base mucho mas clara que mi tono de piel en este momento y voy a estar utilizando esto para iluminar cierta parte de mi rostro y voy a estar difuminando con la misma esponja. Ahora para sellar eso voy a estar utilizando una paleta de Wet n Wild que es un duo que trae el color del contorno y tambien el iluminador para sellar correctores y voy a estar sellando todo eso y vamos a pasar al contorno, voy a estar utilizando la misma paleta pero voy a estar utilizando el color mas oscuro para darle un poquito mas de profundidad a mi rostro y un poco de color ya que estamos muy palida. Ahora vamos a estar utilizando un rubor yo utilizo rubor todos los dias, no importa, osea me pongo rubor en todo momento entonces ahora vamos a estar aplicando un poco de MAC Fix Plus y voy a estar iluminando mi rostro voy a estar utilizando dos clases de iluminadores, uno color dorado y otro como blanco y lo mezclo los dos ahora voy a estar utilizando una sombra blanca con un poco de destello y lo voy a estar aplicando en el lagrimar ahora vamos a estar aplicando un poco de mascara de pestaña y lápiz en la parte de la linea de agua y voy a estar limpiando un poco el contorno para que se vea un poquito mas limpio y mas sharp, mas intenso que digamos y bueno, ahi me estoy aplicando un supuesto lunar encima de una espinilla para que no se vea asi como que es una espinilla y voy a estar aplicando ahora un poco de este delineador marron en los labios y un poco de un labial nude y bueno chicas espero que les haya gustado este tutorial de maquillaje no se olviden de suscribirse, darle un me gusta y nos vemos en el proximo video, bye!